Una persona es trasladada al Hospital Reina Sofía tras el incendio de una vivienda. Un hombre tuvo que ser trasladado esta semana al Hospital Reina Sofía de Córdoba por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en nuestra localidad. Según informaba el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso tuvo lugar en la calle José Jiménez Molina a eso de las 11 de la noche. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de Palma del Río, guardia civil y también efectivos de la policía local que una vez en el lugar solicitaron los servicios sanitarios para que el inquilino por inhalación de humos se le prestara ese servicio sanitario. Los bomberos informaron de que el incendio se inició en la cocina y que ardió la planta baja, mientras que el resto de la vivienda quedó afectada por el humo, por lo que estaba inhabitable. El inquilino, que según las mismas fuentes fue rescatado por sus propios vecinos del interior de la vivienda donde dormía, resultó afectado por el humo y fue evacuado hasta el Hospital Reina Sofía, aunque su estado no ha sido grave. ¡Gracias!